Señalan que las rutas promovidas para los pacientes renales son insuficientes, pues aseguran que son cerca de 800 personas en la región y al menos 300 no pueden movilizarse en transporte público por sus condiciones de salud. Exigen se les habilite una estación de servicio. Necesitamos la gasolina, ya que hay pacientes que son minusválidos y no se pueden transportar en las unidades de la ruta del riñón ni las alcaldías. Es imposible que los pacientes renales echen cola. Son listas de tres y cuatro semanas, donde un paciente renal no puede hacer una cola en más de un día porque el siguiente día se tiene que dializar. Es matar a un paciente renal que llegue a las tres o cuatro de la mañana a hacer una cola y esté hasta el día siguiente y no se dialice. Personalmente, me dializo lunes, miércoles y viernes de la una y media hasta las cinco y media de la tarde y lo que es martes, jueves y sábado estoy en busca de la gasolina para todos. Indicaron que el transporte público en la región no es constante, entre otras razones por la falla en el suministro de combustible, por lo que en algunas oportunidades deben hacer esfuerzos económicos para movilizar sus vehículos y hasta buscar a los médicos o enfermeros y así cumplir con sus tratamientos. Nosotros los enfermos renales tenemos que buscarlos porque no hay gasolina para transporte. Los busco en la misma zona de Nahuanagua, los busco en la campiña, los busco en tal parte y los llevo y los pongo a trabajar porque si nosotros no los buscamos a las seis de la mañana, ¿cómo me realizo yo a las nueve de la noche? Por este tipo de cosas que si no buscamos al personal, me mueven la consulta mía a realizarme de seis de la tarde a las nueve de la noche. Nosotros a veces, yo por lo menos a veces tengo que hacer transporte porque a veces al transporte no le echan gasolina y nosotros ayudamos, todo el tiempo estamos ayudando al transporte para que le echen gasolina. Nos vamos a protestar un momentico allá con los guardias y no nos echan la gasolina como nosotros queremos. No le podemos echar 20 litros a un transportista que hace transporte el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces la clínica nos asola. Exigen a las autoridades promover políticas que permitan garantizar el derecho a la salud y a la vida, no solo de los pacientes con insuficiencia renal, sino de todos los habitantes del país. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.